Esto es Istanbul, guys, pero por cada vez que toquemos el color azul en bloc das legendario, tendré que girar una ruleta de pitufo... Te reto de dejar tu like si tú también quieres tener las skins de pitufos gratis en tu cuenta de Istanbul, lika, lika, lika Y vete rápido a los comentarios, hay que ir entre la skin del ojo o la skin de la gárgola, ¿cuál prefieres? Pónmelo por los comentarios ¡Qué dios, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y casi que habréis visto el título y en la venidatura, chicos, no podremos tocar el color azul en bloc das legendario Por cada vez que toquemos tendremos que girar una ruleta de pitufos y de las nuevas skins Poco a poco iremos jugando con niños pros y otros youtubers en este reto ¡Hasta superarlo y ganar en bloc das legendario! Empieza el desafío y primero tendré que jugar yo solo versus gente ¡31 jugadores en el evento de bloc das legendario de 50 gemas, el más caro de los dos! He puesto la skin de Renja, que es una skin azulita Y vale, el truco que voy a utilizar para esquivar los bloques va a ser utilizar la pelota para saltar por encima de los bloques azules Y el otro truco sería hacerme salvadas o pues sin más, no tocarlos con los pinchos o lo que sea Por ejemplo, aquí vienen los primeros bloques azules, chicos Vale, tengo que tener cuidado porque al haber tanta gente me pueden golpear o lo que sea Y... ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Los esquivamos! Objetivo, obviamente, será llegar hasta la final, que eso ya para mí es un desafío Y aparte de eso, pues ganarla, vale, ten cuidado, Jombie Lo sabía, tío, ya está un molestón que me molesta Perfecto, perfecto, perfecto Vale, chicos, si sale un bloque azul de estos ya estamos eliminadísimos Acabo de meter un doble puñetazo, perfecto Es que si sale un bloque azul en esos que hay que escalar, pues ya estoy eliminado Al menos de que me haga una salvada doble que nunca la he hecho Ya, chicos, y aquí el truco está en hacer lo siguiente ¡Pum! Y me choco con los pinchos y eso, como no es azul ¡Cuenta! ¡Se eliminan todos y pasamos a la segunda ronda! ¿Tú te imaginas que gano este torneo? ¿Y que supero el reto a la primera? No, Jombie, eso nunca ha pasado Bueno, a ver, es que la gente que entra aquí, chicos Mirad qué skins tiene, tienen elantidas, tienen skins muy facheras Y dan un poquito de miedo Perfecto, acabo de eliminar elantidas ¡Sí! ¡Jeje! Venga, que no salgan bloques azules, por favor ¡Venga, eso es! ¡Hala, skin del billete! ¿Cómo lo has conseguido, crack? Yo no la tengo aún, ¿eh? Yo no la tengo, eres un suertudo ¡Tuba! No le he dado, no le he dado, no le he dado Vale, hay que tener cuidado, porque mi cabeza No se da cuenta y intuitivamente Sin darme cuenta, salto encima De los bloques azules, como estoy acostumbrado A que puedo tocar todos los bloques y de repente Pues ya terminaría el reto Y nadie quiere eso, chicos, porque ya estamos a punto de llegar ¡Maldito, maldito, maldito! Estamos a punto de llegar a la final ¡No! ¡Que ha acabado de ocurrir! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito! ¡Stumble Books! Miramos tres ruletas de los pitufos, chicos Como castigo, como penitencia y vamos a ver No me lo creo y me toca una especial ¡Let's go! La única especial de pitufos que hay, creo que es la única, ¿eh? Y me ha tocado, increíble ¡No, Mr. Stumble, maldita sea! La última, la última, la última, la última Dame otra de pitufos, otra de pitufos, sí, sí ¡Utra especial! Soy el mayor afortunado de la historia, chicos Mírate esto, nos toca una especial de pitufos Mr. Stumble, bueno, bueno, bueno Y luego la gárgola Son mis dos skins favoritas Especiales Con toda la suerte ¿Qué hemos tenido en la ruleta de los pitufos? Creo que ahora vamos a superar el reto a la segunda No, 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 y empiezan saliendo bloques azules Esto es una injusticia, chicos Corre, 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 corre ¡Madre mía, no los he tocado de milagro! Venga, venga, que salgan amarillos Azules no, que salgan, eh, morados También hay rosa y verde, ¿vale? Hay amarillo A ver, los colores creo que son amarillo, verde Vale, espérate, que ese se va a eliminar No me lo puedo creer, tío, y me hacen body ¡Sí! Tengo que volver a tirar otra ruleta Lo admito ¡Oh! Va muy bien, va muy bien, va muy bien, va muy bien Para la pitufina Pitufina conseguida Deja tu like por mí Esto sí, que va a ser la buena, chicos Estoy en la segunda ronda En la primera ronda he conseguido no tocar el azul Pero bueno, ahora salen un montón de azules En la primera ronda nos ha pasado lo mismo, chicos Un montón de bloques azules que he tenido que esquivar Vamos a ver si, por favor, Jombie No la cagas ahora Es que, ¿sabéis lo complicado de estos retos? Es que tu mente está acostumbrada a tocar todos los colores en bloques A simplemente esquivar y romper bloques Y claro, sale un bloque azul y tu mente dice ¡Bum! Romper bloques Pero no, no lo puedes tocar en este reto Vamos, Jombie, que no quiero judear más ruletas Por favor, sácatela, sácatela Hazlo lo mejor que puedas Vale, perfecto Ahí está Va a salir azul, lo veo venir ¡Bien! Verde, verde, verde Vale, me hago una salvada Bueno, un traspasar de estos No, no me ha salido ¡Uh, uh, uh! Vale, una salvada No, no, no Es que claro, justo se rompen ¡No! ¡Maldita sea! No le di ¡Pierda! Azul Vale, chicos, aquí hay que hacer algo, ¿eh? Ir por aquí quieto Y ahora por aquí Y ahora por aquí ¡Perfecto! ¡Uh! Casi me hacen body Casi me hacen body Si me hacen body Y lo toco, obviamente, también Me quedo eliminado Y si me elimino en la final Cuando solo quedamos dos Yo voy a llorar Yo solo rezo por algo Y es que no vengan los bloques finales Porque en los bloques finales Si nos sale Un bloque azul final Estamos eliminadísimos Porque, claro Esos son tan difíciles Que como no toqué el azul Va a ser imposible Mira, por ejemplo, aquí Llega a salir uno Que no es azul Y yo no me lo sé pasar, ¿eh? ¡No! No me lo creo ¡No me lo creo! ¡Soy malísimo! Va, aunque sea que nos dé Una skin guapa Especial o mítica Si es legendaria Tampoco me quejo Va, 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 va Va bien, va, bien Va, bien ¡Esta, esta, 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 esta! ¡No, Mr. Stamble! ¡John, pero qué malo! ¿En serio voy a tener que venir? ¿Ayudarte? ¿Ayudarme? No sé, compañero Pero lo que te voy a retar Está lo siguiente Aquí, John, me vas a retar Vale, crack Pues vamos a hacer el reto De no tocar el azul Pero tú contra mí, ¿vale? El primero en tocar el azul Quedará eliminado Y el que aguante más Sin tocar los bloques azules ¡Ganará! ¡Vamos al lío! John, ¿qué te parece Si sumamos a esto Que el que pierda Tiene que darle mil gemas al otro? ¡Ostras! Venga, va La oferta de 1200 gemas ¿Te parece bien? Perfecto ¡Guau, chavales! Me voy a concentrar a full Para ganarle Todavía no ha salido Ningún bloque azul ¿Te lo puedes creer, compañero? Pues sí Pero no ha salido libre No tiene sentido No tiene sentido Vale, yo prefiero que no salgan, ¿eh? Yo prefiero que no salgan Mientras no salga, mejor Yo te voy a decir algo, Vortex Tú eres... ¡Uy! Cuidado, cuidado Mírale qué ratón Cómo se queda quieto Tiene miedo ¡Pum! Me la ha esquivado ¡No tienes emotes! ¡No tengo! ¿No tienes emotes? No, se me han olvidado ¡Perfecto! Vale, chicos Ya tenemos la victoria asegurada Mírate esto Sube, sube, sube ¿Por qué no subes? Tienes miedo, compañero Tienes miedo Vale, pues si no tiene emotes, chicos Esto ya es una victoria asegurada, ¿eh, compañero? ¿Sí? ¡Pum! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, aquí se nos complica, ¿eh? ¡Sí! Ya está eliminado, bro Ahí se le buguea No me lo creo Los protips No me lo creo, los protips Dice Vale, va, ¿eh? Este no es azul tampoco Venga ya ¿Y eso qué acabas de hacer? Bro, eres muy bueno en blockdash, ¿verdad? Los protips, sí, sí Se me dan muy bien últimamente ¡Uy! ¿Qué me haces, buddy? Maldito, maldito, maldito Me ha caído ¡No! ¡Qué pena! Ahí estoy Oye, solo ha salido un block azul Esto es increíble Chavales, me estoy dando cuenta Que es muy bueno en blockdash Ahora entiendo por qué me ha retado Vale Como salga el azul Mira, mira, aquí te la lío Aquí te la lío Aquí te la lío Le he explotado la bomba ¿Qué está haciendo? ¡Oh! No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Es broma, es broma, es broma Dime que es broma Dime que usas hacks ¡Oh, no, no, no! ¡No, no! ¿Y aquí qué hago? ¡Vamos! Sé que va contra el láser Pero justo yo también había tocado el color Así que esto creo que es un empate Me parece justo, John Vamos a por la revancha Chavales, segunda oportunidad En la anterior hemos quedado empate Bro, tengo un truco que voy a utilizar ahora contra ti ¿Cuál es? Si te lo digo ya no tiene gracia ¡No, no, 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 no! Vale, me tengo que hacer una salvada ¡No! ¡Qué cagada! ¡Qué bot! ¡Maldito! ¡Atento al truco! ¡Eh! Estoy tocando el bloque azul ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Bro, he tocado el bloque azul Y no te has dado cuenta Porque era invisible ¡Ostras! No, es broma, es broma, bro Es broma No lo he tocado, no lo he tocado Que si no ya estaría eliminado Vale Antes me habías preguntado Que si haces salvada Tocando el bloque azul Si eso cuenta ¡Ola, ola, ola! Y se lo atraviesa todo O si atraviesas Si eso cuenta Porque si no Si nos cae un bloque como el de antes Es prácticamente imposible pasarlo Pues sí, crack Si te haces la salvada O si atraviesas un bloque azul O si te pasas Por encima Así con la pelota Un bloque azul Eso cuenta Tipo, eso no cuenta Básicamente que puedes hacerlo perfectamente Mira, ahora lo voy a hacer yo Hazlo con la pelota Si quieres ¡Loy! Otra vez, sí ¿Pero qué ha sido eso, bro? ¿Qué ha sido eso? Pues perfecto Eso cuenta, por ejemplo No, vale Ya está eliminado Está eliminado Le gano, le gano, le gano No, no, no Me salvo ¡No! ¡Qué bueno es! Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo No me lo pierde ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Qué ratonazo, tío! Venga, John ¿Cómo se te complica tanto ganarme? Pues ya verás Ya verás Hostia Venga, John Como soy bueno Te voy a dar otra oportunidad más Y si me ganas Te multiplico las gemas por dos ¿En serio? ¿Me ganaría dos mil gemas? Vale, yo ahora mismo te debo mil gemas ¿Verdad? Sí Vale Y si tú me ganas Te doy a ti Más mil gemas más ¡Let's go! Vale Ojito, ojito, ojito Vale, ¿cómo lo vas a hacer? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Ha tocado la azul y no te has dado cuenta, chicos Esto está empanado Esto está empanado Vale, vamos a hacer algo Si ahora te haces una salvada en este bloque Aquí en la izquierda Te la perdono Vale, perfecto A ver si se la hace No se la va a hacer ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Vale, chavales Pues se la he perdonado Continuemos con el reto Maldita sea, tío Ya me vale Ya me vale Podría haberme ganado dos mil gemas Vale, perfecto ¡No! ¡No! ¡Qué listo! ¡Qué listo! Es buenísimo, chicos Es buenísimo Este jugador es gozo ¡No! ¡Me da, John! ¡No! ¡Casi lo consigo! Chavales, he perdido Pero no he tocado la azul aún Por lo tanto Vamos a por el último enfrentamiento Si yo gano Me tendrá que dar cinco mil gemas Pero no para mí Sino que os le regalaré A los que tengáis el código Yo en vez de hacer la tienda ¡Bro! ¡Se complica! ¡Ya acabamos de empezar! Vale, voy a hacer salvada Voy a hacer salvada ¡No! ¡Ya, John! Ahora sí que sí la última No puede ser que seas tan malo Me ha llamado noob Vale, Vortex Estamos en la partida definitiva, tío Hemos tocado la azul ya 800 veces Pero creo que en esta podemos evitarlo Mira, por ejemplo, aquí Lo esquivamos por aquí Y ahora no viene ninguna más ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Crack, ¿qué harías con las cinco mil gemas? Si me las ganas Pues si las gano Se las voy a sortear a tus seguidores ¿En serio? ¿Pero qué código tienen que tener? ¿Tú tienes código de creador? No, sé En tu código La gente que utilice tu código Se la llevará ¡Me gusta! Todos con el código John BTC Chicos Gane o yo gane Él Se van a sortear cinco mil gemas Habrá cinco ganadores de mil gemitas Así que vamos allá Quedaros para ver quién gana Uy, 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 uy Mira, atentos chicos Tengo una estrategia Voy a esperar a que venga Y cuando venga Venga, vamos a hacer algo, bro Te iba a eliminar Pero mejor No me lo puedo creer ¿Vale? Ahora aguanto por aquí ¡No! Lo he roto Vale, da igual, da igual, da igual, da igual Otra vez No me lo puedo creer, chicos Es el destino Vale, voy a hacer salvada, ¿eh, bro? Voy a hacer salvada No ¡Sí! Consigo hacer salvada Y me llevo cinco mil gemitas Compañero A pagar Es todo el mundo Comentar en los comentarios Vuestra idea O vuestro nombre de Stamper Guide Para llevaros las gemas ¡Let's go! Tranquilos Que esto no termina aquí Yo no me voy de aquí Hasta ganar una partida Del nuevo evento Sin tocar el azul Vamos, chavales Cinco mil gemitas Que nos hemos llevado Ya hay una skin especial Que me va a tocar ahora mismo Casi el glass Casi en la nueva skin De la ruleta gratis Tengo la definitiva Os prometo que la voy a ganar, chicos He pagado 50 gemas Y el premio son 125 Voy a ser rico Pero, ¿por qué la gente Tiene skins tan chetadas? Ese que hace el del Monopoly Madre mía Cuántas skins del Monopoly, chicos No tiene sentido Y mucha gente Con la skin de MrBeast dorada, ¿eh? Fuera bromas Yo creo que no se va a volver a repetir Que regalen una skin especial Tan fachera Totalmente gratis Creo que no he tocado el azul, ¿no? Se me había olvidado el reto Creo que no he tocado el azul Porque solo han venido varios bloques Si eran amarillos Y este verde, vale Perfecto, Jombi Muy bien Moradito Me gusta, me gusta, me gusta Mientras no salga el color azul Yo estoy tranquilito Tranquilito Muy, muy tranquilito Mira Verde Atentos a lo que voy a hacer No me lo puedo creer El boxeador este me acaba de meter El puño de su vida Bro, le llego a meter esa Y se va a Narnia Se va a Narnia llorando, ¿eh? Eso es Eso es Esquivamos ¡No! El color prohibido Menos mal, menos mal Que esta gente ya está rompiendo No va a venir el boxeador A tocar las narices ¡No! ¡Oh! Lo he tocado, chicos ¡Lo he tocado! ¡Me tengo que eliminar! Encuentro que más a la basura Lo que en las anteriores partidas He jugado sin concentrarme Ahora voy a jugar Modo Insano Muy atentos Que seguimos en la primera ronda Aún no he tocado el azul Y están viniendo bloques Muy, pero que muy difíciles Perfecto Lo superamos Lo superamos Solo queda que se eliminen tres Vale No me quitéis ese bloque Por Dios ¡Vamos! Pasamos de ronda Es que mirad que skins Esta gente es ultra mega pro Todos a confiar en el Tito Jumbi, chicos El anterior reto He prohibido tocar el color verde No lo conseguí del todo Pero hoy Sí que lo haré El anterior quedé segundo Me eliminé por muy poquito Mirad que skins, chicos Es que mirad que skins Y con la bandera de Brasil Si es brasileiro Es que se ha de jugar Bien a fútbol Y bien a Block Dash Eso es por ley Eso es por ley Os lo oigo ya Primer bloque azul Vale ¿Cómo lo vamos a hacer? Con calma Con calma Que nadie ataga a Body Jumbi Perfecto Otro, otro Otro, otro Otro, otro Vale, rápido Bro, es que me empujan Me empujan La partida más difícil No me lo puedo creer Otra vez el color prohibido Pero ¿esto qué es? Pero ¿esto qué es? ¿Por qué sale tantas veces? Como salgo otra vez me retiro Vale, menos mal Y... ¡Epa! Oh, vaya puño Le acabo de eliminar ¡No, se ha salvado! ¡Qué crack! ¡Qué capo! No sabe ni él Cómo sigue vivo Es la skin de Reign Bro, sigue vivo de milagro Skin verde Ahí está Lo podemos pasar fácil Uf, menos mal que es amarillo Vale, me ha intentado golpear Ahora hacemos así ¡Hacemos así! ¡Y no le doy a Rain! ¡No, no, no! ¡Rompez, rompez, rompez! ¡Rompez! ¡Rompez, por favor! ¡Y que nadie me golpee! ¡Bien! ¡Uf! ¡Perfecto! ¡Lo superamos! ¡Ni lo hemos rozado, amigos! ¡Ni lo hemos rozado! ¡No! ¡Le llegó a meter ese puncho! ¡Ves, eso es increíble! ¡No! ¡Vienen bombas, vienen bombas, vienen bombas, vienen bombas! ¡Me voy rápido! ¡Me voy rápido! ¡No, no, 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 no! ¡No te trabes, no te trabes! ¡No, pero funciona, eh, chavales! Atentos, menos mal, menos mal ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vale, ahora con la pelota Este me lo puedo pasar sin la pelota también, eh Le acabo de meter un puncho Elimino al boxeador, que es buenísimo ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Pa' tu casa! Ese boxeador llevaba molestándonos toda la partida ¡Pa' tu casa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La final! Al fin estamos en una final sin haber tocado el color Vamos a cumplir el reto Por algo me han puesto en el centro de todos Porque soy el mejor ¡Uy! ¡Cuidado, el azul, el azul, el azul! ¡Quita, quita, 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 quita! Si esta gente supiese que estoy haciendo este reto Me empujarían o me abrazarían para el azul Menos mal que son gente random, eh Me doy cuenta que últimamente ya no tanta gente utiliza el abrazo para molestar en Blockdash Es decir, que nadie te abraza y te lleva para el láser O eso creo ¿Otro color prohibido? ¿En serio? Mira, y además este va vestido de azul ¡No, no, no, no! Otra vez, otra vez Vale, chicos Tengo que intentar esquivar a este boxeador Es muy pesado Es muy pesado Es muy pesado, tío Es muy pesado ¿Se va a hacer la salvada? No, mírale Vale, atentos, eh Voy a mostrar que soy insano ¡Dios! ¡Otro bloque prohibido! Perfecto ¡Eliminaros ya, por favor! ¡Eliminaros ya, eliminaros ya! ¡No quiero saber nada de vosotros! Ahí está, mago invisible ¿Por qué no me he hecho invisible antes? Así nadie me molesta Toma ¡No le he dado, no le he dado! ¡Verde, que te quiero, verde! Mi color favorito, chicos Y el color del canal principal Maldito Te voy a meter un punch una de estas Que te va a dejar loco Mira, me ha intentado golpear de nuevo Es que tener el nombre azul, chicos Tener el nombre creador No, 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 no ¡Perfecto! Menos mal que son bloques de pinchos, eh Menos mal que son bloques de pinchos Menos mal Vale, bien, 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 bien Es morao, es morao, es morao ¡Perfecto! ¡Le golpeo! ¡Elimino, elimino, elimino, elimino! No, no le elimino No le elimino Me acabo de ganar un enemigo, chicos Me acabo de ganar un enemigo ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Por qué soy tan malo? Chavales, si este video es ultra mega apoyado Haré una segunda parte Pero no podré tocar el color rosa Así que gracias a todos por haber llegado Hasta aquí nos vemos mañana Con otra locurita por el canal ¡Adiós!